...el Tribunal Supremo para dar nuestro apoyo y solidaridad a los presos políticos catalanes una vez más. En la sesión de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar varios testimonios de ciudadanos y ciudadanas que participaron y votaron en el referéndum del 1 de octubre. Ya han dejado claro que el ejercicio del 1 de octubre fue un ejercicio de empoderamiento colectivo y pacífico. Ya ha marcado la importancia de la desobediencia civil para la transformación política de una sociedad. El compromiso del pueblo catalán con los derechos fundamentales es también nuestro compromiso, el compromiso del Gubredescu, y estamos convencidos de que el camino hacia la democracia y hacia la libre determinación lo construiremos conjuntamente, entre todos los demócratas de Euskal Herria y de Cataluña. Y es por eso que hoy exigimos la anulación de esta causa injusta y la puesta en libertad de los presos políticos catalanes.